Hola que tal amigos de Canal 2, el canal de nuestra gente en Cali, Colombia Quiero mandarle su salud muy especial, soy el comediante JRINN Y a continuación los invito a disfrutar de una de mis parodias No se olvide que a mi me gusta su panza A mi me gusta que no ande con tonterías Que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría Me gusta un caballero que coma con picante Que le gustan cocina y de fritanga sin tragante No importa que se me engorde más A mi me gustan panzones Esos que son barricones De los que nunca hacen dieta y son bien hartones Me gustan los tallas grandes Que no se midan la boca Y no cuente calorías si me pongo gorda Gorda no no Gorda no 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 soy tan gordo pero tengo la panza como uno Si quieren la mañana te dejo sin desayuno Como yo ninguno Pantalón talla 41 Me gusta que te gusta mi gordura Tu quieres un gordo te asegura Yo te prometo un millón de frituras Te aseguro yo no cuido mi figura Como como cerdo 24 7 Conmigo la comida no es juguete Ya casi me revientan los cachetes Pero si tu quieres me engordoma en diciembre A mi me gustan panzones Esos que son barricones De los que nunca hacen dieta y son bien hartones Me gustan los tallas grandes Que no se midan la boca Que no cuente calorías si me pongo gorda No quiero un flaquito que no pese nada Yo quiero un gordito que me de la talla No quiero un flaquito que no tenga ni nada Que cuando lo toque no sientan nada A mi me gustan, me gustan panzones Esos que son barricones De los que nunca hacen dieta y son bien hartones Me gustan los tallas grandes Que no se midan la boca Que no cuente calorías si me pongo gorda Gorda no Gorda no Gorda no Gorda no Gorda no Gorda no J-R-I-N-N Ya comí Ya comí Espero hayas disfrutado muchísimo este video Ahora quiero invitarte a visitar mi canal en Youtube Se llama J-R-I-N-N Y encontraras muchísimos videos de comedia y parodias Solo tienes que suscribirte para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Recorda J-R-I-N-N en Youtube Hola que tal amigos, no tienen idea de lo super emocionado De la alegría que hay en mi corazón Me siento super feliz Super contento Enrique Santos de iHeart Radio Y Julio Ramirez Le mostraron mi parodia de los panzones A Becky G Si, 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 si Gracias Enrique Santos, gracias Julio Ramirez, gracias Estoy muy agradecido con ustedes, estoy muy contento Quiero contarles que Becky G amó la parodia panzones de J-R-I-N-N Estuvo muy contento, estuvo sonriendo todo el tiempo Y quiero compartir con ustedes la reacción de Becky G Al ver la parodia panzones de J-R-I-N-N Siiii J-R-I-N-N Soy un parodia de los panzones Estuvo muy contento 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 Estuvo mucho alegría ¡Picante! 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 Ahora, cuando escucho tu canción, ¡Sing eso! ¡Vairo! ¡Vairo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Siete! ¡Y esta la 24-7! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Punch line! ¡Punch line! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Punch line!